Hola que tal estáis chavales, soy EmporchaSepo, estamos hoy aquí en un nuevo, digamos, vídeo de esporte otra vez Un tiempo ya largo que llevo sin subir un vídeo al canal Pero bueno, aquí estoy de nuevo, tenía ganas de traer un vídeo otra vez al canal Y he pensado que mejor manera de volver a subir un vídeo al canal que matando zombies a lo bestia, ¿no? Así que bueno, hoy os traigo Killing Floor 2, un juego que la verdad es que me está gustando muchísimo Que sirve muchísimo para desestresarse, que yo últimamente estoy bastante estresado Y por eso mismo, pues quería compartir este juego con vosotros, que la verdad es que me gusta bastante Y además estaba, en mi opinión, bastante barato Así que bueno, voy a buscar una partida y ahora volvemos y os cuento qué tal, hasta ahora Pues bueno chicos, ya hemos encontrado una partida en el mapa de París Ardiendo Que bueno, ahora lo iréis viendo y tal Pero bueno, aquí estamos, he buscado aquí con otro equipo Ya creo que está en marcha la partida, pero aquí rápidamente os voy a decir Podéis elegir vuestro personaje, que aquí os damos unos cuantos elegir Le podéis poner accesorios Bueno, personalizarlo al máximo ya como mínimo, ¿no? Y bueno, pues básicamente es eso Ya después pues tienes aquí unos tipos de, digamos, clases con las que puedes empezar Y yo con apoyo, que es la que me gusta a mí con la escopeta Así que bueno, vamos a ello Vale, van por la segunda ola, no pasa nada Si veo que el vídeo es muy corto, pues... Pues... Ya pondré más, pero bueno Aquí estamos, empieza lo bueno Ola 2 de 4... No, 3 de 4, uff Bueno, pero también hay un jefe final luego, ¿no? ¿Qué es lo bueno de este... De este, digamos, videojuego? Que es la combinación... Voy a bajarle esto un poco Un poco más Rápido, rápido Vale Es la combinación de música metal, súper fuerte Con matar zombies Y sangre a lo bestia Pero si encima de eso después Le incluye escama lenta, como estáis viendo ahora mismo ya es Directamente una combinación brutal, ¿no? Entonces, aquí estamos Madre mía Qué locura, de verdad Es que me encanta Es súper desestresante esta mierda Me va un poco mal Porque estoy lavando Pero bueno, mira, mira, mira Qué calidad, por Dios Acojonante Pero bueno Qué mal ¿Cuál es el problema que tengo yo ahora? Que acabo de empezar Y no me ha dado tiempo ni a comprar ni a nada Y este equipo Este equipo Ha empezado, digamos, la partida En una zona que no es nada buena Para luchar contra los zombies Más que nada Porque este mapa ya me lo sé Y esta zona es súper cerrada Entonces aquí Pues os va a costar bastante Matar, pero bueno Ellos ahora Hay distintos tipos de armas De todo Ahora lo iréis viendo Pero bueno Como acabo de empezar Pues no he podido ni comprar Ni nada Y estoy tal cual Como la clase del principio, ¿no? Va por dinero ¿Vale? Porque después al final de todo Hay un mercader ¿Vale? Y... Buah Es que esta zona es muy mala No sé por qué la gente se viene aquí La verdad Pero bueno Les hago una putada Y les cierro la puerta Mira ¡Cierra, cierra! No, no he cerrado Cierra Vale ¿Cuál es el tema? Que se puede soldar esto Y que así pues le cueste Más tiempo poder entrar, ¿no? Así que ya está Mira Y no Lo malo es que me quedo sin balas Porque es que he empezado Acabo de empezar la ronda Y estoy tal cual Esto de la cámara lenta Es un puntazo, de verdad Me encanta Vamos, vamos Dios, es que es muy desestresante Esta mierda O sea Buah Es soltar energías, ¿eh? Y estos Pues eso Hay distintos tipos también de zombies Y bueno Pues como todo juego de zombies Pues más complicados Más duros O más flojos Vamos Hay de todo, ¿no? Buah Y mira que a mí la música metal De esta O heavy O como la llaméis Pues no me gusta La verdad Pero no sé Con este tipo de cosas Pues va bastante bien Este tipo de música, ¿no? O sea que de lujo Mira, mira También hay machetes Hay de todo Vamos Ahora cuando eso Ya que tengo dinero Pues Pues lo compro Para que lo veáis A mí la verdad Es que me gustan mucho Las escopetas Porque Oh, oh Oh, oh Oh, oh Dios Cuidado Que te tienes detrás, amigo Es que vaya zona Más mal han cogido Vale Me he quedado sin balas O sea que hay que ir a cuchillo Me van a petar aquí Me van a matar Pero bueno Es normal que tengo las jeringuillas Lo que sí, ¿no? A joder Madre mía Es que en la ronda 3 Porque Uy, cuidado En la ronda 3 Con machete O sea, con cuchillo Es un poco complicado, ¿no? Pero bueno Dios, venga Ya quedan pocos Ya quedan pocos Vamos, vamos En esta zona del mapa No había estado nunca, creo Tete, métete Vale Lo bueno también Es que hay Hay suministros Alrededor de mapa Hay que ir buscando Lo que es el tema Pero no encontro nada Oh Oh Esto no es bueno Esto no es bueno No veo nada No veo nada Puto zombie gordo, tío Está, estoy muertísimo Pero si es que Encima había un compañero Que me ha dejado encerrado El gilipollas Ya hemos perdido Pues que le follan Pues bueno, chicos Acabo de De encontrar otra partida Ya que la otra Se había quedado bastante corta La verdad Y bueno Pues que mala suerte De que me ha metido En una empezada Pero bueno Que más da Estamos ahora En París ardiendo Otra vez Pero lo bueno Es que ahora Pues bueno Tenemos tiempo para comprar Y para que lo vais a ver todo Hay de todo tipo de armas Has visto aquí Hay herramientas Pistolas de clavos Destripadores Hay metralletas Hay de todo Básicamente, ¿no? A mi la verdad Es que me gustan las escopetas O sea que es lo que voy a comprar Ahora mismo Porque es Vamos, básicamente Lo que me mola, ¿no? Pero, 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 pero Espera, te voy a mirar Porque tengo tiempo Por suerte Ahora sí tengo tiempo Para comprar cosas Si no, no Mal Lanza llamas También como habéis podido ver Eh Semiautomático No me gusta O sea, los dos Semiautomático Plasa de fuego Daños Pero esto es muy caro Voy a comprarme esto Y ya mejoraré Si hace falta Una pistola Rápido Y Vamos a llenar Las municiones Que es importante No, no me da tiempo más Pues bueno Ya como habéis visto Ver en la anterior parte Pues de eso se trata Este juego, ¿no? De matar zombies De forma bestial, ¿no? Y bueno Pues ahora lo vais a poder ver De una mejor forma, ¿no? Ahora sí que tengo Bastantes armas Tengo el machete Tengo pistola, pistola Ok Pues vale Esta empieza Vamos a ello ¿Qué es lo que importa? Matad Matad y matad Ya lo bestia Dios, y es que la cámara lenta De verdad Mira, mira, mira Es que es un puntazo, ¿eh? Ok No hay más No hay más No hay más Lo que también hay siempre Al final de cada oleada Es Un jefe final, ¿no? Y esos jefes finales Pues son jodidamente Complicados de matar Ya lo veréis, ¿no? Mira, 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 mira La cámara lenta Es que es un puntazo Muere, hijo de puta Me encantan las escopetas De este juego Son como muy bestiales, ¿sabes? Cuidado con este Cuidado con el grandote Que esos son complicados Hay también invisibles Chicas que hacen ruido ¡Lol! ¡Épico! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué guapo! Épico, épico Me encanta Me encanta, la verdad ¡Oh, el gordo! ¡Dios! ¡Kiko Rivera! Puto falete, tío En forma de zombi En forma de zombi, el cabrón Madre mía Y escupiendo mierda Cuidado, chavales Eso que habéis escuchado Es un guirufo Vale, sacamos Sacamos la artillería Dios, Dios, Dios Mía, mía Qué épico Es que esto de la cámara lenta Es un puntazo De verdad No me canso de decirlo Cuidado, cuidado Oh, cúrate, cúrate, cúrate Vale, vale, vale Hostia, ¿es que quedo yo solo? Hostia, vale Bueno, no voy a decir O sea, qué coño Vale, siempre este juego es Buscar las zonas más limpias O sea, donde haya menos zombis O sea, haya más espacios abiertos Porque si no Es súper complicado escapar Y moverse, ¿sabes? Con todos los zombis que hay Es un poco complicado Si no, pero bueno Vale, esto está ya más o menos hecho Quedan ocho Vale, esto está ya más o menos listo Vale, el gordo Uf, el gordo El gordo siempre a la cabeza Para que muera antes Si no, es muy complicado Muere, hijo de puta Puto gordo Y este ya es el complicado Este ya es duro de cojones Este ya es duro de cojones Pero no sé Es que no lo han cabreado Todavía suficiente o qué Está al revés El zombi Lol, mirale las piernas Lol Se habría bubeado algo Madre mía Ok, let's go Hay que comprar Paga el partner Mira, mira, mira Ole Nada, lo cojo, lo cojo Que no estamos como para tirar dinero Venga, vamos, vamos, vamos Me está virando el... Eso ha sido el WhatsApp Venga, vamos, vamos Qué épico es este juego Me encanta, tío Todo lo que sea gratis ¡Dámelo, amigo! Vale, estas armas también Te las puedes encontrar por el suelo Perfectamente ¿Sabes? Gratis, vamos Por la cara Te lo dan, ¿no? Y bueno Pues venga, vamos a ver Qué puedo comprar Obviamente hay que llenar la munición Es lo más importante No sé si va a quedar para algo Me la suda, ¿verdad? Porque lo que tengo ya está bastante bien Puedo comprarme la katana ¿Me la compro, chavales? ¿O qué? Venga, me quedan cinco espacios Venga, voy a comprar la katana Venga, ok Mira, como veis también ahí, pues Hay de todo Es que hay de todo Hay distintas tipos de escopetas De rifles Esto contra Vas, digamos Mejorando O sea, jugando más y tal Pues se va Vamos, se va desbloqueando a cosas, ¿no? Tanto como para personalizar a tu personaje Y todo eso, ¿sabes? Vamos, básicamente todo Vas subiendo a nivel Te van dando más cosas Es así de sencillo Vamos a recargar todas las almas Mirad qué pedazo de katana Madre mía Oye, tú, 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 tú Hay que... Estamos en la ronda cuatro ya Esto hay que empezar a tapar Que si no es más complicado Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Vale, vale Hay más, hay más fuerte ahí Oh, vale, dale Oh, puta Me pico ¿Me da tiempo a cerrar? Vamos, rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido No tiene por qué estar al 100% Pero... Toma ¡Holo! ¡Holo! Esta puerta ya la van a romper en breve Van a venir muchos A la nada ¡Vamos, vamos! ¡Ahí estamos! Vale, esa puerta ya no se puede cerrar Porque se ha roto, evidentemente O sea que... Vamos, vamos Vale, ¿vienen más o no vienen más? Ok Pero ahora está ¡Coño! ¡Madre mía! El problema no son estos Sino el problema son los zombies El... El jefe, ¿sabes? Me gusta jugar con ninterna Porque así hay más visión, ¿sabes? Cuando se graba Vale Ok La verdad es que la escopeta De vinta brutal ¡Oh, oh, oh! He sido un capabullo ¡Oh, mira qué pico la cámara! Mira qué pico, mira qué pico Mierda, me he quedado sin mala Me sigue, me sigue, me sigue ¡Oh, oh, oh! Cúrate, cúrate, cúrate Está cabreado, está cabreado Eso no es bueno No me da tiempo, ¿no? Madre mía, o sea ¿Cuánta gente? Madre mía, madre mía ¿Qué coño? Eso que estáis escuchando No sé qué coño es Pero bueno A ver ¿Qué coño es ese ruido, tío? Parece un normal A ver Mira, mira, me hago peta Mira, me hago peta Vale, ya se ha parado el ruido Que normal Sigue, sigue, sigue ¡Oh, oh! Ese está cabreadísimo Tira nada, tira nada Por tu bien ¡Oh, oh! Nos estamos quedando cerrados Sal, sal, sal Lo importante es hueco O sea, que no Que haya hueco Mira qué pico Me quedan cinco balas Está muy cabreado este tío Y esto no es bueno, ¿eh? ¡Esto no es nada bueno! ¡Oh, oh, oh! Vale, ven, ven, ven ¿Eh, eh? ¿Ahí había uno? Vale, quedan veinte Me están petando la boca Ganada, ganada, ganada Vale, esa granada Ahora ha explotado tanto A tanta gente Que ha dicho ¡Ojo, ojo! Vale, quedan solo doce Eso es lo bueno No me gustan las armas semi-automáticas, tío Puto, cae esa almendra, tío Vale, apúrate Tener para mí solo Un gordo No es nada bueno Esto no es nada bueno Mejor irse aquí Vale, vale, vale Va a llegar al tiempo Pero madre mía Cuidado que explota ¡Este es el problema, amigo! ¡Oh! Dios, estoy muertísimo, ¿eh? Ese es el último, vale ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! Le está siguiendo a mi compañero Y yo está ya Madre mía Vale, vale Ven, Norma Venga, va Ahora viene el jefe Este es complicado Este es, este es el tío Este es el jefe Este tío es complicadísimo De matar Pero una barbaridad, ¿eh? Yo solo lo mato una vez, creo Vale, la escopeta Esta zona no es buena, ¿eh? Cerrados aquí Y no hacemos nada Usted está viniendo por ahí Está viniendo por aquí ¿Dónde está? ¡Me cago en la puta! Me lo he tragado entero ¿Sabes? Ha venido por el otro lado Rápido, 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 rápido ¡Joder, puta! Te has todo Hay que te has todo Y aún así Nos va a costar la vida matarlo Ya os lo digo ¡Mira, mira, mira! ¡Me mata, me mata! ¿Me mata ya? No puede ser Tío, me llega a matar ya Y sería lamentable, tío Es muy duro este tío, eh Aviso Vale Vale, me va a matar, ¿eh? ¡Oh, mira por mí! ¡No, no, 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 no Encima es que Aparte de los De los zombies O sea, del jefe Vienen también los zombies O sea, vienen sus aliados, ¿sabes? Voy a poner la escopeta mejor Porque para este tío es mejor darle Balas fuertes ¡Oh, oh! Es que este tío es muy jodido Es un hijo de puta Este tío es un hijo de puta, tío ¡Que no venga por mí! ¡Quítate, quítate, 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 quítate ¡No! Me lo estoy tocando todo ¡Oh, oh! ¡Me ha cogido, me ha cogido! ¡Ayuda! ¡Hijo de puta! ¡Hostia, cúrate, 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 cúrate ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No, todavía no ¡Hostia! Es que aparte del jefe Es sus aliados, ¿no? Entre comillas Y son unos porculeros, también ¡Oh! ¡Cuírate, cuírate, 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 cuírate! ¡Dios! Esto está muy justo, ¿eh? Esto está súper justo ahora mismo ¿Dónde está? No lo veo ¿Dónde está? ¿Se ha ido por abajo? Sí Cuidado, cuidado, cuidado Que tiene granada, hostia Vale Vale, ya está reventado Como podéis ver, ya está rojo En plan Empieza de color verde Y ya está rojo Lo veis, ¿no? Y eso es bueno Le queda poca vida ya, creo One eternity later Y han cinco balas de escopeta, ¿eh? Me hayan mucho cuidado con este tío Porque este tío ha bajado un huevo de vida ¿Qué? Ah, vale, hemos ganado Vale, creía que me habían matado a mí Bien, bien, bien Vale, chicos, vale Good job, team Good job, team Lo he dicho por el micro Madre mía Vale, por eso está listo Mira, ya está Hemos ganado ¡Dinero para las bitches! Suelta dinero, joder Puto racano Ya, ya lo tengo Vale, pues ya está Esto está finquitado Tu escuadrón ha sobrevivido Holy crap Y esto está así Y esto ya es, chavales Esto es Ahora en unos segundos Nos sacarán Del este Y ya está Pues chavales Esto ha sido todo Espero que os haya gustado a todos Aquí estamos Ya se ha terminado Espero que os haya gustado Como os he dicho La verdad es que me desestresa bastante este juego Y pues eso, chavales Espero que os haya gustado a todos Decidme en los comentarios Si queréis más vídeos de este juego Y que bueno Que... Perdón por la inactividad Pero que bueno Que no había ganas De subir vídeo, ¿no? Pero bueno, ya está Que eso, chavales Que espero que os haya gustado a todos Dejad aquí, favoritos, comentad Y un saludo, chavales Adiós So good to be back ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!